¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas sacar de forma correcta las notas de los estudiantes, considerando, por ejemplo, que el examen parcial vale 30%, los trabajos 20% y la sustentación final 50%. Estos porcentajes pueden cambiar de acuerdo a la estructura de la institución, pero lo importante es sacar de forma correcta el promedio. Aquí ya tengo las notas llenadas de un grupo de estudiantes. Lo importante de esto es que sume el 100%. 30 más 20 son 50 y más 50 son 100%. Entonces, para sacar el promedio final hacemos lo siguiente, igual 12 por el 30% y a este 30% utilizamos, si es que estás en computadora F4 o en todo caso F4 si es que estás en laptop más, nuevamente realizamos la multiplicación de 15 por el 20% igual, presionamos F4 o en todo caso dólares al inicio a intermedio para amarrar las columnas y las filas. y seguidamente repetimos el mismo procedimiento en este caso la celda F4 por el 50% igual amarramos aquí la fórmula y ya tenemos el promedio 12.60 arrastramos hasta el final verificamos el último y podemos visualizar que se está multiplicando por el porcentaje correspondiente. Finalmente para poder visualizarlo de una mejor forma seleccionamos todo el rango de datos nos vamos a formato condicional aquí en esa primera opción tenemos es mayor que y es menor que vamos a utilizar la primera mayor que 10.5 vamos a formato personalizado fuente de color azul aceptamos nuevamente formato condicional en el mismo rango seleccionado es menor que 10.49 y a estos vamos a formato personalizado en la fuente vamos a colocarlo de color rojo vamos a aceptar y finalmente tenemos nuestras evaluaciones finales como puedes apreciar ya tenemos nuestros promedios de forma fácil y rápida muy bien amigos eso ha sido todo en el presente video no olviden dejar sus comentarios así mismo les invito a suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes hasta la próxima no olviden no olviden